Amigos, ustedes recordarán que el día de ayer colapsó la circulación en la vía Pedro Menéndez Gilbert y la Plaza Dañín debido a un incendio. Veamos ahora cómo se encuentra la situación precisamente en esta vía. Ocelius Calderón nos cuenta. Adelante. Caridad, ¿cómo estás? Información oportuna e inmediata. Comunicamos que está habilitado el paso elevado ubicado aquí en plena avenida Pedro Menéndez Gilbert en intersección con la avenida Plaza Dañín. Pero va a ser una apertura o el paso va a mantenerse habilitado durante un par de horas, un par de horas más. A las 9 y 30 de la mañana, mucha atención, 9 y 30 de la mañana se procederá a cerrar el paso de vehículos por esta infraestructura, por el paso a desnivel para una respectiva evaluación, una constatación de algún otro daño que haya sufrido la estructura. Recordemos lo que sucedió el día de ayer, un incendio en la parte o en el medio del paso elevado que produjo también afectaciones en el área de lo que es la calzada o el área asfáltica. Se produjeron algunos quebrantos o algunos quiebres en el área de asfalto que fueron solucionados momentáneamente. Pero la autoridad, la dirección de horas públicas de la municipalidad, cuerpo de bomberos, gestión de riesgos, procederán a una evaluación del puente a partir de las 9 y 30 de la mañana. Reiteramos en la información, se mantiene habilitado, como ustedes observan, el paso de vehículos en esta infraestructura, en el paso elevado, en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez en intersección con la Plaza Dañín. Pero 9 y 30 de la mañana se va a proceder a un cierre, no se sabe hasta cuánto tiempo se procederá a ese cierre de esta importante infraestructura en una arteria vial de alto flujo vehicular. A esta hora ya hay una gran cantidad de vehículos que transitan por esta zona del norte de Guayaquil y que conecta con diferentes destinos, cantones y provincias con esta localidad. Junto con esta localidad. Acá adelante continúan ustedes con más información. Muy buen día.